Oye Leo, ¿podemos ir a KFC? De ninguna manera Ned. Nos quedaremos aquí para cenar con carne con guisantes y puré de papa. Pero Leo, realmente quiero ir a KFC. ¿Podemos ir por favor? Ned Flemkin, por última vez. Nos quedamos aquí para comer carne con guisantes y puré de papa. Quiero ir a KFC, 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 quiero ir a KFC. Leo, no queda comida. Tú y Ned Flemkin irán a KFC. ¿Escuchaste Ned Flemkin? Mi hermana Annie y mis amigos Quincy y Jun dijeron que no hay comida en nuestra casa. Podemos ir a KFC. Sí. Ok Leo. Vamos a KFC. Bienvenidos a KFC. ¿En qué puedo ayudarte? Tomaré pollo extra crujiente, granos enteros, té helado de maíz y una galleta con chips de chocolate, por favor. Lo siento, hijo, pero estamos recién salido de té helado, pero puedes conseguir una limonada en tu lugar. De ninguna manera. Quiero té helado. No es una limonada estúpida. Bueno Ned, el empleado fue lo suficientemente amable para ofrecerte otra bebida. Aprovecha otra oportunidad. De ninguna manera. Quiero té helado. ¿Qué tal esto? Cruza la calle y compre un anillo de diamantes. Voy a involucrar a KFC. Ned Flemkin. Detente ahora. Estás haciendo una escena con la gente. Leo, no puedes involucrarme. Voy a involucrar a KFC. Retirado. Nos vamos a casa ahora. Ned, estás en grandes problemas. Ned Thomas Flemkin. No me lo pudo creer que destruiste a KFC. Ahora tenemos que pagar los daños. Gracias a ti, estás tan castigado hasta que Nickelodeon compra a Star vs. las fuerzas del mal. Como castigo, viajarás a Polo Norte. Un boleto para ese Ned Flemkin. Un boleto para Ned Thomas Flemkin. Buen viaje, Ned Flemkin. Al fin se fue. No me lo pudo creer que mis guardianes me enviaron a Polo Norte. Este es el peor de mi vida. Este es el peor de mi vida.